Amigos, comenzamos con noticias del festival que está dando mucho de qué hablar, el festival de Coachella que hemos visto a todo el mundo. Allá llegó Gabriela Berlinger, que es la ex de Bad Bunny, invitada por una marca de productos y tenía una credencial de Benito con la que pudo entrar a un VIP. Y en ese mismo VIP se encontró con Kendall Jenner, que estaba cerquita de ella, juntitas pero no revueltas. Para poner al público en perspectiva, señores, Gabriela Berlinger es la novia de Bad Bunny que todos conocemos. Kendall es la que dicen que ahora novia, ya nadie entiende la vida de Bad Bunny, solamente asumimos. Entonces, ¿qué pasa? Que a Gabriela la invita a una marca y Kendall estaba con Bad Bunny. Pero también se le ve la credencial a Gabriela. Es como que a Ramón le digo, mira, Bad Bunny me invitó tal marca, pero yo quisiera que tú me dices un pase VIP para estar ahí cerquita de ti. Pero también tiene a Kendall, se le juntó el ganador. Y aparte, imagínate, tú que eres la ex y te enfrentas con esta Kendall que está guapísima. Que es así, dos metros de mujer, no, las dos son guapísimas, pero lo que te digo es que pues la otra es tan famosa, tan poderosa, como cuántos 50 millones de followers tiene, o sea, es una cosa así como que sí está intimida. Ahora, habla muy bien de Gabriela, ¿no? Porque eso te quiere decir que ella tiene una seguridad que dice, ¿cómo no? Yo aquí vengo y mis chincharrones también truenan, ¿no? Claro que sí. Gracias.